Veamos, veamos algo, veamos, veamos, veamos. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Y en cámara lenta está hoy. ¡Puchica! ¡Qué baile va! ¿Vos has visto cuando van a construir un desnivel? Y llevan aquella perforadora como... ¡Ta, ta, 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 ta! Yo creo que aquí diría... ¿Qué piensa la mami de... No. De Andrea. Tenemos un reporte especial, un reportaje que se va a quedar con la boca abierta. Pero, ¿qué te parece si vemos... La primera parte. La primera... Pero, ¿podemos ver la repetición de nuevo? El nombre, Billy, ya. No, sí. No, suficiente. Para la gente que se enganchó ahorita y que está preguntando qué es eso. No. Se... ¿Por qué? ¿Eso es todo, amigos? Me salí del WhatsApp, digo. Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Vemos! ¿Este está, este está, este está, va a bailar? La señora toda está con envidia y dice que ella quería bailar ahí la señora toda. Ay, no, veamos la primera parte, por favor. Quiero saber qué pasa. Soldado caído, teniente coronel, José Pérez. El escándalo ha golpeado a los equipos. De la manera más inesperada se han filtrado imágenes de un baile. No, qué baile, una raspada, qué raspada, una arrastrada que le dieron a Andrea Callash en Roatán. Ese es un mega, hiper, jungle dance. Yo le dije a él, bueno, simplemente también cuando él me jaló a bailar, yo bailé normal. No tengo por qué estar ocultando nada, no tengo por qué estarme también apenando o ponerme mal por algo que es un baile. Creo que no es el momento para que yo pueda expresarme. Al regresar del corte comercial, les mostraremos las reacciones de los implicados en este escándalo coreográfico con sabor a pitufina y arenas de Roatán. Entonces, está cantando, está feliz Andrea. Como que no hubiera sucedido absolutamente nada. Nada, nada, nada. Bueno, ¿será que hoy el DT va a hablar? Podemos escuchar la versión. Ya lo consultó con su almohada. Ayer nos dijo que no se sentía como cómodo. Pero yo creo que hoy tu cara es diferente, José. Se va, José. Y muy molesto. Yo sí quisiera saber por qué se va. José, José Pérez. José, ¿por qué te vas? No te vayas. ¿Tanto te molesta? José, no te vayas, José. Bueno, en lo que persiguen a José. A ver, Andrea, ¿tú crees? Así siendo sincera. Bueno, algo trae José por acá. A ver, Billy, ¿entramos contigo? No, pero aquí está José. José, aquí estoy. Contanos, entonces, ¿cómo estás? ¡Ah! Bueno, hoy sí va a hablar. ¿Qué dice José? Bueno, Andrea, porfa. Andrea, porfa, sí puedes venir. Bueno, primero que nada, creo que creo en la libertad, en la felicidad de una persona. Estoy, por supuesto, que muy de acuerdo que uno haga lo que realmente le hace feliz. Esta es una forma de decirle a la sociedad, no a los dogmas, no a las restricciones, no a todos los complejos, ni que te importe lo que la gente quiera decir. Yo te quiero por lo que tú eres, eso sucedió en algún momento donde nos estábamos comenzando a conocer, pero ese simple video, que para mí es un simple video donde tú estabas siendo feliz, eso no reemplaza los bellos momentos que hemos compartido. Yo no tengo absolutamente nada que recriminarte ni nada malo que decirte, al contrario, lo único que yo te pido, Andrea, es de que seas feliz, que nunca dejes de brillar, que nunca se apague ese brillo en tu rostro cuando tú haces lo que te gusta. Yo realmente te quiero, quiero hacer las cosas bien y yo no soy quien para juzgarte, yo lo único que quiero es quererte cada día más, amarte, respetarte y estar contigo, eso es todo. A ver, Andrea, ¿qué tenés que decir? Si todos estamos sorprendidos, me imagino que... Claro, tú más. Tú más. Bueno, Andrea no tiene ni palabras. ¿Qué dice el ruso? Que se case con él, ya no tiene que dejar ir ese hombre. ¿Qué dijo? Si no sos tú, soy yo. ¿Qué le estás diciendo? Que lo odio. No, la verdad que... Bueno, la verdad, quiero pedir una disculpa a José, a la gente también en casa, que no ven el arte con los mismos ojos que yo lo veo. A mí me conocen como la bailarina que soy, en realidad yo amo demasiado bailar, en serio José, perdón si te hice sentir mal con eso. Sabes que te quiero muchísimo, que eres una persona súper especial y lo que menos quieres afectarte o dañarte. Y a la gente en casita, mil disculpas por si lo vieron con otros ojos, pero créanme que para nada lo hice con una mala intención y mucho menos con la persona con la que estaba bailando, estaba con mala intención mía. Nada más tengo que decir eso y que... Gracias, en serio. Bueno, de verdad que una pareja es un mundo, cada pareja pone sus límites, sus negociaciones, sus... Bueno, o sea que oficialmente son novios o cómo es la cosa? Pronto, pero ustedes van a ser parte de esto. Ah, ok, todavía no, pero como dice Aida, lo importante es que ellos no sean felices, no importando a fin de cuentas los que van a compartir son ellos, no el público y ella o el público y José. Entonces, si ellos son felices, así, que sean felices. Claro, cada pareja pone su negociación. Mira, Steven y Hugo Sánchez, pues ahí están y siguen y nadie les dice nada, pues me entendés, o sea, Alcides se enojó de toda la onda, pero... Compañón de trabajo, se entró Chelo, le dijo no te pongas así, Alcides, y son felices. Claro. Los cuatro. Cada pareja pone y dice lo que quiere, lo que respeta, lo que acepta y ya es muy problema de ellos. Totalmente. Así que vamos a ir a un corte, pero ¿qué te parece si nos vamos con un danzal para que Andrea baile, pero con José? Bueno, vamos a un corte y a regresar, que viva el amor. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Gracias. Gracias. Gracias.